cordial saludo como séptima evidencia tener bueno teníamos que crear un juego tenemos que crear un juego didáctico por medio de storytelling así es como se llama que es por medio de algo didáctico enseñarle a las demás personas un tema en específico entonces yo creé un juego según lo que aprendí en el complementario formadores para la cultura de paz entonces el juego perdonen que anoté me gusta anotar todo para que bueno me sea más sencillo el juego se llama aprovecho cualquier conflicto y también anoté por si se me olvida alguna parte del juego entonces leo y les explico bueno aprovecho cualquier conflicto se llama este juego entonces en qué consiste el juego se van a armar grupos de dos o más personas no importa si un grupo queda con más personas que otras eso no interesa para nada porque la idea del juego es que todos participen por igual entonces no interesa ni van a ver ventajas porque ya van a ver de qué se va a tratar entonces el instructor profesor o líder del grupo le va a dar a cada grupo una ficha una hoja un papel como lo quieran llamar con un problema un conflicto o una discusión que prácticamente es lo mismo pero bueno se dice de diferentes maneras entonces qué tiene que hacer cada grupo cuál es la misión de cada grupo cada grupo tiene que primeramente buscar al menos una solución para ese conflicto entonces en un tiempo como de cinco o diez minutos o no importa el líder del grupo puede decidir el líder de los grupos perdón puede decidir el tiempo que quiera para que cada grupo pueda encontrar la solución entonces qué pasa la misión es encontrar la solución ya encontrada la solución si algún grupo no encontró la solución entonces cualquier integrante de otro grupo no es obligación pero cualquier integrante de otro grupo si quiere por mérito propio porque le nace puede ayudar a ese grupo que no pudo encontrar la solución del conflicto a encontrar dicha solución entonces puede decirle bueno lo pueden solucionar de esta manera y eso pero lo importante es que todos los grupos encuentren una solución al que al conflicto ningún grupo se puede quedar sin encontrar una solución al conflicto o no sigue el juego tienen que encontrar una solución si por decir ninguno del grupo quiere ayudar a ese grupo entonces la líder el líder puede encontrar la solución y si no se sabe la solución tampoco entonces puede llamar puede mandar whatsapp facebook puede buscar por internet puede buscar donde sea el todo es que encuentren una solución a ese conflicto por eso se dice aprovecho cualquier conflicto el juego todos los conflictos deben tener una solución entonces qué pasa después de encontrar una solución cada grupo encontró una solución encontró varias soluciones para tal conflicto tal discusión entonces van a ser un dramatizado cada grupo van a ser un dramatizado donde muestren cómo van a aprovechar esa solución porque cuando se soluciona un conflicto generalmente se se fusionan dos ideas que son en contra pero cuando se soluciona se vuelven esas dos ideas a favor entonces cómo van a aportar para el futuro esas ideas de esa va a ser la dramatización y el tiempo para para hacer la dramatización pues también lo puede poner el instructor profesor líder del grupo de los grupos perdón entonces entonces después de eso esperan a ver si se me olvidó alguna parte prefiere el líder del grupo el conflicto cualquier integrante de otros y les nace bueno ayudar eso ya lo dije que cada conflicto tenga por lo menos una solución eso que tenga una solución por lo menos o ayudan como dije pueden buscar ayuda así porque se hace esto porque ningún ningún grupo puede quedarse la solución del conflicto para que todos sean ganadores pero un ejemplo ustedes no quieren bueno hace no quieren no quieren que todos sean ganadores quieren hacerlo más competitivo entonces el grupo que encuentre más soluciones y haga más dramatizados el dramatizado corto para que no se alargue mucho el juego pero que haga más dramatizados y encontrando más soluciones a su conflicto entonces se va a ganar pero la idea del juego es que todos ganen que encuentren al menos una solución apoyándose todos porque aquí estamos hablando de resolver conflicto y a veces el conflicto empieza con las competencias pues por eso quise hacerlo pero si quieren hacerlo hacer el juego así competitivo también lo pueden hacer de esa manera como les dije pero así sea competitivo y gana el que haya encontrado más soluciones y hechos más dramatizados de todas formas ningún equipo se puede quedar sin resolver el conflicto y aportar y aprovechar ese conflicto para un futuro entonces por eso dice aprovecho cualquier conflicto vuelvo y repito bueno a cualquiera de los grupos separados pero solo equipos si quieren hacer el juego a nivel ya eso lo expliqué un ejemplo a bueno aquí escribí un ejemplo del juego como para que los que no entendieron muy bien el juego que no lo hayan entendido muy bien entonces por medio de un ejemplo yo les voy a explicar bueno por ejemplo hay una discusión hay un conflicto entre el gobierno y una comunidad indígena porque porque el gobierno en este lado o el gobierno en este lado quiere hacer una carretera y destruir toda la zona que esa es una zona cultural de los indígenas que es que es patrimonio de de su de su que de su origen entonces quieren destruirlo para pasar la carretera y que se acorte el camino de los pueblos de las ciudades etcétera bueno y esta la otra parte de los indígenas que no quieren permitir que el gobierno le meta mano a esta así tengan que dar su vida así tengan que dar su vida para que para que que para que su cultura se respete entonces que pasa aquí entonces las posibles soluciones que puede encontrar el grupo ese es un solo conflicto que se le dio a un grupo las posibles soluciones que puede encontrar al grupo bueno la primera es apoyar e impulsar e impulsar perdón a proyectos de vehículos voladores tanto el gobierno como aportes ciudadanos para que los largos caminos ya no sean ningún problema obviamente se impulsan por decir eso se ve muy futurista entonces también la idea es encontrar encontrar a soluciones más fáciles si si nuestro país no es un país avanzado como colombia pero por eso tiene varias soluciones este problema pero de todas formas se colocan es válido encontrar las soluciones entonces un aporte de los ciudadanos del gobierno para tener no sé motos voladores autos voladores que todavía no se está viendo pero son proyectos proyectos serios que se están dando entonces eso ayudaría mucho pasarían los autos por encima las motos y entonces no habría necesidad de destruir esa cultura entonces ya se solucionaría el conflicto quedaría feliz el gobierno porque solucionó el paso y quedaría feliz la cultura indígena porque no destruyeron su cultura segunda solución impulsar la creación empresarial y comercial de aeropuertos tanto de aviones como helicópteros y reducir su costo para resolver el conflicto obviamente se pueden hacer aeropuertos de aviones y si se pudiera se podría legalizar los helicópteros y hacer aeropuertos de helicópteros comerciales también pero el problema son los costos entonces también tendría que haber una forma de reducir los costos para que cada pueblo, cada ciudad, cada municipio tuviera un aeropuerto y así y reduciendo los costos pues así los ciudadanos viajarían más por aire y se lograría eliminar ese conflicto pasarían por aire también en la zona de cultura indígena entonces no habría necesidad de destruirla y se eliminaría el conflicto esa es la segunda solución la tercera solución crear una carretera subterránea con aportes tanto del gobierno como aportes ciudadanos para no dañar la reserva indígena claro al crear una una que un túnel subterráneo perdón crear una carretera subterránea entonces pueden pasar los carros los vehículos por debajo del suelo y la cultura pues no tendría problema a no ser que la cultura también tenga unos sótanos debajo que tenga que proteger ahí entonces no sería una posible solución pero es una posible solución si solo quieren protegerlo de arriba y permiten pasar subterráneamente para mantener intacta el hábitat de su cultura y el gobierno también quedaría contento y también la comunidad indígena bueno la cuarta solución impulsar el teleférico para acortar el camino para los que no saben que son que son los teleféricos son esos esos que como les podríamos llamar como un tipo transmilemio por cable por cable o sea por una cinta o una cuerda larga de un lugar a otro también por aire y se arrastran se arrastran se arrastran no sé bien el funcionamiento perdón por mi ignorancia si es con gasolina con qué ojalan ojalan anteriormente era jalando no sé si seguirá el sistema pero cierto caso como son cuerdas por aire y es como unos asientos tipo transmilenio pero más corto y las personas se van resbalando por el aire de eso ya hay algunos en una ciudad o me parece que solo hay uno en una ciudad de Colombia si no estoy mal entonces eso acortaría el camino y como sería por el aire también se protegería la reserva indígena y es un poco más económico y más viable que los otros métodos que pueden ser a más futuro pero ese por ahora es más viable bueno acortar el camino quinto a la quinta solución que se encontré miren que es un solo conflicto y se encontraron hasta 5 soluciones y más impulsar el uso de mochilas voladoras para pasar por encima este también es un poco irrealista por decirlo así o un poco futurista o muy difícil de hacerlo por decir aquí en Colombia si las mochilas voladoras cuestan mucho deberían ser aportes económicos tanto aquí en Colombia como del extranjero y que no se robaran la plata para que las mochilas voladoras sirvieran para cada ciudadano y pasar por encima pasar por encima volando listo con combustible y ya se eliminaría el problema fácilmente también los indígenas contentos y el gobierno completo contento perdón bueno la sexta solución impulsar los viajes en globos aéreos ya todos conocemos los globos aéreos y si no los conocen pues los invito a buscar globos aéreos que son globos con canastas o algunos son globos y adentro del globo también hay abajo del globo también hay como un techo ese es más grande todavía pero si no estoy mal los más económicos son los globos de canasta que sería una sexta solución también para pasar por aire y resolver el problema no se destruiría ninguna cultura y todos felices indígenas y gobierno bueno séptima solución impulsar la construcción de una carretera aérea con aportes nacionales e internacionales ya sabemos que las carreteras aéreas son unas de las más costosas que los chinos son pioneros en eso muy astutos tocaría contratar a chinos o también Estados Unidos Rusia Alemania bueno los que tengan un conocimiento pero si no estoy mal los chinos son los que tienen más conocimiento de eso o los únicos no sé si los otros tendrán un poco de conocimiento pero he visto muchas carreteras aéreas en China no sé si estoy mal si otros países las tendrán pero bueno tendrían sí que hacer una inversión muy muy costosa para hacer las carreteras aéreas es también futurista pero también es una posible solución entonces es válida es válida siempre que se encuentre una solución lo que pasa es que no hay los recursos la plata o se roban la plata entonces no hay pero sí es una solución entonces la carretera aérea entonces eliminaría el problema completamente a los indígenas contentos y el gobierno contento perdón aérea bueno ahora lo último para no hacer tan largo el video hice largo con el ejemplo y todo bien explicado hice muy largo el video ustedes perdonen bueno el dramatizado por decir en el dramatizado como dijimos vamos a ver cómo aprovechamos la solución del conflicto la solución del conflicto entonces cómo se aprovechó por decir ya sea por por globos carreteras aéreas y que tanto nacional internacionalmente nos apoyaron y no se robaron la plata entonces aportamos para el futuro ese fue un beneficio para el futuro porque aportamos para el futuro hacer carreteras por aire para no destruir el medio ambiente bueno los globos que también es muy bueno para no destruir el medio ambiente ni contaminar a las subterráneas además estamos resguardando no sólo la cultura indígena sino el medio ambiente entonces estamos cuidando lo nuestro lo que necesitamos para respirar para vivir para sobrevivir que es el medio ambiente lo más importante y aportando también la tecnología por aire subterráneo por tierra por rieles por donde sea pero eso fue lo que se aportan en cada una de las soluciones entonces espero que les haya gustado el juego y el objetivo de este juego es llegar hasta más personas y que los los niños jóvenes ancianos adultos adultos mayores aprendamos a resolver los conflictos a través de este juego y formar una sociedad mejor muchas gracias por su atención que pasen muy buen día perdonen por el tiempo